¿Cómo se va a mostrar? Están esperando resurrección de muertos Están esperando sanidad Están esperando grandes cosas La gente está con esa expectativa Y a un ministro predica Cuando venga el tercer jalón Vamos a decir Llueve, no llueva Como el profeta Algunas partes dicen mensaje de acción Uy, estos Están esperando espectáculos Pero el profeta dice Pasará tan Humilde Que la gente no se dará cuenta Aún el rapto sucederá así Que la gente ni siquiera se dará cuenta En gente humilde En gente sencilla El gran tercer jalón Dándose Nada más en la palabra La palabra Quitándose la ignorancia Dando entendimiento a la gente El pueblo despertando la verdad Entonces la palabra El tercer jalón Algo más grande Lo que los pájaros Que las palomas Algo más grande Que el primer y segundo jalón Más grande que sanidades Más grande que todo Es Dios iluminando a su pueblo Con entendimiento Saber la realidad Pero la gente Pero la gente no sabrá La palabra cambiando vidas Cambiando vidas Es la más grande maravilla La palabra en el alma Es Poniéndola en acción Amén Así es Que es lo más grande Lo más grande Es con lo mismo Que en su primera venida Cuando el profeta Toma este mensaje Porque tuvieron que ser pastores Dice la primera venida de Jesús A quien y buscó Dicen Había Estaba Caifás Estaba Anás Estaba los grandes Pero a la hora de encontrar Se mostró a pastores Estos pastores Que abolían hasta ovejas A ovejas Sí Y a ellos se presentó Todavía dicen San Lucas 2 Que preparan Es el espectáculo Para presentarse ahí Estaban ellos Mientras estaban Cuidando a las ovejas Viene el primer holandos Que se presenta Y da su discurso Termina su discurso Repentinamente Se viene una escolta Con cántico A pastores O sea Ellos se preparan Arriba Hacen su espectáculo De canción ¿Y cuáles son Las tribunas La gente? Pastores Y entre los pastores Serán el oficio más bajo Entonces lo hace eso Del nacimiento de Jesús Y ahí le revela El nacimiento de Jesús A todos Se les pase por alto ¿Tú sabes Que tenían en la mente? El profeta dice La mente De ellos De fariseos Seduceos Todos ellos Quisieron abrir el cielo Una escolta de ángeles Una gran escalera Todos estos tenían Lo mismo que ahora La gente piensa En el tercer jalón Lo mismo Cuando venga Nos cambiará la vida Pero no sabe Que Dios Ahora está cambiando vida O sea La palabra Invadiendo terreno Quitando nuestra ignorancia Es el poder más grande Que puede haber Pero a la misma En barco En barco Cinco mil Cinco ternillos Cinco ternillos Por lo menos Aman a Jesús Pero cuál era La cosa que Dios iba a utilizar Para que salgan a la luz Los reales cristianos Y los falsos Era cuando comenzó A dar el mensaje El que no come mi cuerpo Y sangre Es el mío mensaje De hoy Es el mío mensaje Que Dios le dice A Juan Tome el libro Cómelo Allá también dice El que no come mi carne Y no ve mi sangre No ve ni de mí Porque mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Es verdadera bebida Uff ¿Quién va a querer Tal clase de mensaje? Ellos querían otra cosa Querían espectáculos Sanidades Querían milagros Querían algo Para que ellos coman Eso es lo que la gente Piensa ahora Del tercer jalón Quieren un Dios Que los ayude Que los bendiga Que les dé prosperidad Un Dios que resucite Muertos Solamente eso Pero cuando En ese mismo capítulo 6 Jesús comenzó a hablar Le dice Trabajen por la comida Que no perece Sino que para vida eterna Permanece Comenzó a hablar De un alimento Y el profeta En ese mensaje De tres clases de creyente En el mensaje De velando a Dios Dice Seremos vampiros Para comer la carne Y tomar sangre Ahí en el Twitter El grupo se va Ese mensaje Dividió Y cuando de todos Quiero un grupito Nomás De creyentes Y ahí donde el profeta Dice Parecían Que ellos Habían quedado Solos Pero el profeta Dice No Lo que estaba Haciendo Jesús Era sacando Un poco De parásitos A través A través de ese mensaje Sacó 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 Todos los parásitos Para acá Los que no aceptaron Comer La carne Y la sangre No entendieron Ese lenguaje No lograron entender En cambio Lo de otro Pedro dijo Duras esta palabra Sabían que era duro ¿No? Pero Tú tienes Palabra de vida eterna Ellos Sueron los únicos Que aceptaron Que él Lo que él tenía Era palabra de vida eterna Lo mismo Si uno va Ese mismo mensaje Porque el profeta Dice Dios Y la Biblia dice Dios no cambia No puede cambiar Esa es la cosa Que Dios no hace No cambia Tiene una misma naturaleza Un mismo énfasis Si viene acá Le dice Come el libro Para el tiempo Al fin Toma el libro Ya está abierto Cómelo ahora Para Juan Un mensaje para Juan Este mensaje No fue ni siquiera Para las edades No hablo de Efe Eso es Vierna Pero no hablo de ello Pero a esta última edad Le dice Tome el libro Y cómelo Solo para esta última edad Ya ese es el punto Donde la Zama En lugar de ponerse A favor de esto De este mensaje Que es de Apocalipsis De tomar el libro Y comerlo Entonces uno comienza No El pastor solamente Tiene la autoridad El derecho La mujer solamente Se salvará Este Asistiendo bien al marido Haciéndole buena comida Si quieren compartir algo Compartan Pero un plato de comida Bien cocinado Todo eso Entonces comienzan De los fúlpitos A predicar eso Entonces Pero si tú ves Que este mensaje Para la novia Lo que es Apocalipsis Nuestro mensaje Es tomar el libro Y comerlo Por eso amargará tu vientre Serás dulce tu boca Pero amargará tu vientre Y de esa manera Una vez que tú lo comas Ahora sí profetiza No solamente es comerlo Tú mismo Si no habla Comparte No solamente a tu casa Si no a muchos Familias Pueblos Naciones Tribes Es nuestro mensaje Pero esto Para entender esto No es fácil Nadie va a entender Pero cuando tú ves A la luz de la palabra Uno entenderá Que este es el mensaje El tiempo del fin Es comer el libro Y profetizar Y compartir Eso es lo que Jesús hacía Esa es la vida de Jesús Cuando vino a la tierra Y cuando dio ese mensaje De San Juan 6 Ahí se dieron Salió a la luz Dijo el profeta ¿Quién era cristiano verdadero? Y quién era falso Por San Juan 6 Por comer la carne Y ver la sangre Lo mismo es ahora La misma escena O sea Aceptar este mensaje Porque Comer el libro Cualquiera piensa que es fácil Pero cuando va a la acción Como escuchamos En la predicación De ahora Siempre hay una distracción Siempre hay otra cosa Siempre por acá A veces el tiempo El trabajo Las cosas Y esas cosas Impiden Porque no hay nada Como el profeta dice En el mensaje Tiempo de Siga Dice Ser un religioso Nada te va a impedir Para ser un buen religioso Porque el infierno No está contra eso Pero tener la palabra Ponerte a favor de la palabra Y llenarte la palabra Todo el infierno Está contra eso Ese es el punto Cuando Jesús Estaba aquí en la tierra Él tenía la palabra Todavía los discípulos No la tenían Entonces Satanás El blanco Era Jesús No era contra Los discípulos Pero cuando Jesús Se fue Y ellos recibieron La palabra El blanco Fueron los apóstoles Los discípulos O sea Satanás Siempre está En contra De la palabra ¿Alguien que no tenga La palabra? De puro gusto Ya los tiene No eran el blanco Pero bueno Ellos lograron entender Y tomar la palabra De Dios Entonces Miren nomás En Hechos El capítulo 2 Ellos llegaron A ser el blanco De Satanás De ahí en adelante Le prohibían Hablar del nombre De Jesús ¿Por qué tanta guerra Contra eso? ¿Por qué tanta guerra De Satanás En esos En esa gente En los sacerdotes Algo así Entonces De prohibirles Que hablen de Dios ¿Por qué tanto? Porque Satanás Ahí se ve Desde el principio La guerra Contra aquellos Que hablan la palabra La guerra Contra aquellos Contra este En contra De que la palabra Sea manifestada Amén Desde allá En contra Esa está la guerra Pero nunca Le dijo nada A los fariseos Nunca era la guerra Contra los fariseos Nunca contra ellos Y ellos Diezmaban O ofrendaban Pero nunca la guerra Era contra ellos Y así Lo mismo se repite Ahí Más que ahora Es en la esfera espiritual La guerra Contra eso Y así Que así Es la escena